Música Día histórico para la zona metropolitana del Valle de México Hoy se presentó la iniciativa de desarrollo metropolitano Se presenta por los tres gobernadores Desde el Congreso de la Ciudad estamos convencidos de que esta iniciativa es muy importante Para la zona, para la comisión y como presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de México Me siento muy satisfecha de estos ocho meses de trabajo Que hoy dan fruto y que es en pro de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México Música Música